Me comentan que Laporta hoy ha llamado a Xavi Hernández personalmente y ha sido una conversación muy breve y le ha dicho que está totalmente el club apoyándole al entrenador y que pase lo que pase en Valencia va a continuar y que la confianza se mantiene. Por tanto, Laporta ha tranquilizado a Xavi y le ha dicho que va a seguir, como mínimo, estos dos partidos, bueno, se espera que estos dos partidos reaccionen contra Valencia y Almería pero le ha dicho que confía plenamente en él.